La edición número 32 de las Jornadas del Mayor de Mislata se está realizando en la ciudad entre el 23 de mayo y el 1 de junio, siendo el viernes 26 la fiesta principal, el Día del Mayor. Esa misma mañana tenía lugar en el Parque de la Canaleta una actividad al aire libre realizada a través de los diferentes talleres de yoga que se vienen efectuando durante todo el año. Los médicos lo dicen, la importancia de hecho muchos alumnos vienen aconsejados por su médico para hacer ejercicios, respiración, respirar es muy importante, aprender a respirar bien, aprender a calmarse en los momentos de ansiedad o tensos, aprender a plantearse la vida de una forma más calmada y luego como cada uno llega con los ejercicios hasta donde puede, pues va viendo que tiene mayor calidad de vida, más energía y se siente mejor. El yoga es una actividad que tiene su origen en la India y que está asociado tanto a la práctica de meditación como a la física. Está demostrado científicamente que el yoga para mayores es bueno para los huesos y además evita caídas. Siempre las clases son de hora y media. La primera hora la hacemos de pie como un calentamiento y la segunda media hora la hacemos en sillas. Entonces tengo ejercicios adaptados a sillas. Luego las personas que ya no pueden ir al suelo se quedan ahí y otras personas pues les gusta el tipo de trabajo de suelo y posturas de asanas, de yoga. Entonces terminamos así y siempre terminamos con una relajación. A esta actividad han acudido alumnos y alumnas de todas las clases que se realizan anualmente dentro de los talleres que ofrece la oficina del mayor y que este año ha llegado a realizar hasta 10 grupos. Ellos tienen una clase semanal de hora y media y tenemos ahora 10 clases a la semana. O sea, con casi 40 personas en cada clase. Imagínate cuántas personas mayores hay que les apetece trabajar el cuerpo y sentirse mejor. De lo que se trataba en esta jornada era sacar esa clase semanal de las aulas para llevarlo a un espacio natural donde practicar los ejercicios de forma diferente, rodeados de naturaleza y principalmente en el suelo. Pues hemos intentado hacer lo que hacemos en el día a día en clase pero al aire libre. Tenemos pocas ocasiones de venir hasta aquí porque han venido alumnos de diferentes clases y no es fácil porque a algunos les cuesta la movilidad, entonces no es para hacerlo todos los días pero siempre les gusta, por lo menos una vez al año en estas jornadas, hacerlo al aire libre que es diferente. La edición de este año de las Jornadas del Mayor ha llegado cargada de actividades como salidas culturales, charlas, actuaciones o exposiciones e incluso campeonatos que se seguirán realizando hasta el jueves 1 de junio. Toda la información sobre horarios y localizaciones disponibles en la página web del Ayuntamiento de Mislata. Una, otra, respiramos ahí.